El platillo fuerte, desde la bella ciudad de Puebla, sonido famoso, el más poderoso. Bueno mis amigos, vamos rapidito con el siguiente tema de la noche porque nos queda poquito tiempo y este tema se lo queremos dedicar a toda mi bella gente que es orgullosamente del bello estado de Puebla. Aquí se baila y aquí se goza. Escúchala, viene con tambores, un poblano, un poblano de New York, báilala. Reiniciame este tema compadrito porque queremos dedicárselo a mi compadre Marcos en vivo, Juanito live, la cámara, del lente más cachondo. Este tema que se llama y se titula Un poblano en New York, un grupazo que se baila y se goza. Un poblano en New York, vamos a la pista. Escúchala, tiene para Juanito live, con el grito. ¿Qué, qué, 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 qué sabón, cumbia, qué sabón, cumbia, pero qué sabón, cumbia, vámonos, vámonos a la pista. Así suena, así dice. Y este es el estilo y el sabor. Sí, señor. Viene para mi compadre. Ese es Moffrey. La organización sangre sonidera. Es puro, pero puro. Puro J.G. Puro J.G. Puro J.G. Sí, señor. Sí, señor. Ahí está para mi compadrito. La bella. Viene para la pareja, más bella y sensual, Hugo y J.G. Es puro, pero puro. Puro J.G. Puro J.G. Puro J.G. Sí, señor. Diamante. Escúchala. Un poblano no, güey. Diamante. Ahí está para mi compadre. El más famoso, el más famoso. Sí, señor. Te gota la matocha. Delicito, el más sabor. En este más cachoto. Barquitos en vivo. Bacos en vivo, macos en vivo. Sí, señor. Gu, 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 gu. Diamante. Ahí está para la cámara champera. La cámara champera. Luce de papi. Grábanos. Grábanos como hacen luces. Mucho, mucho. Muchas luces. Ingeniero, como te luces. Gracias por chulada de cabina. Diamante. Ahorita vamos a estrenarla del famoso. La vamos a vendar con el grito. Y el sabor. Qué, 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 qué sabor. Qué sabor. Pero qué sabor. Vámonos a la pista. Sí, señor. Escúchala. Vienen los tambores. Así suena. Así dice la gente que es puro, pero puro. Y puro te escañón. Y puro te escañón. Y puro te escañón. Sí, señor. Vámonos a la pista. Un poblado. Un poblado en Nueva York. Parme, compadre. Marcos en vivo. Marcos en vivo. Marcos en vivo. Sí, señor. Luce de papi. Grábanos. Oye, nada. Como si fuera el Jaimito. Yo. Todo excitado. Todo excitado. Todo motivado. Sí. Sí. Así se baila. Así se goza. Para mi compadre. Marcos en vivo. La música tiene un estilo. La música tiene un estilo. Y el estilo de la música. La diferencia. Por eso siempre cuenta con nuestra presencia. Toda la organización. Sangre sonidera. Venga para el esmoji. Ese lobo. Esa penita. Anita Cortés. El pop. Marcos en vivo. Marcos en vivo. Marcos en vivo. Y el pequeño. Y el pequeño. Y el pequeño es grapito. Y todos. Todos, 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 todos. Oye. Los que faltan. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Así suena. Para la bella chola. Esa chola, 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 chola. Y bellas son herrera. Toda la foto es herrera. Es puro, puro, puro. Qué, 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 qué sabor. Qué sabor. Pero qué sabor. Vámonos a la fiesta. Comigo Marita. Lucina Ramales. Chido, chido. Todos los famosos. Esos y famosos. Esos y famosos. Puros y famosos. Sí, señor. Chulada de. La organización de la sangre sonridera. Es puro, puro, puro. Muy famoso. Diamante. Gigante. De corazón. Sí, señor. Sonido. Diamante. Allá para mi comparito. Llegó la banda. Qué suero, puro, puro. Yeah, 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 yeah. La banda del más sabroso. La banda sabrosa. Mi comparito. Esa es famosa. Juanito Live. La banda de Samurai Sabrosa. La Champa María. Desde la urbe de Hierro, New York. Esa es pulque, banderita. Ya se va el de mitad. Esa es pulque, 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 pulque. Es puro, puro, puro. Samurai Sabrosa. Sí, señor. Ya se va el de mitad. Para toda mi bella gente. Y en la ciudad de Puebla. Sí, señor. Bueno, mis amigos, chulada del tema que nos comparte la organización Sangre Sonidera y que queremos dedicar el siguiente temita para todas las damas fondito musical. ¡Sepa a ti! El Elegante.